Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal, soy Pach66, estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Escarlate Púrpura Y gente, vamos a intentar explicar, os voy a intentar decir lo que yo opino, la teoría que yo tengo Sobre el final de Pokémon Escarlate Púrpura, sobre el final, más bien, del epílogo de Pokémon Escarlate Púrpura Que tuvimos hace bien poquito, que lo jugamos aquí en directo, el epílogo de Pecharun Que parecía que nos iba a resolver, pues todas las dudas o todas las preguntas que todavía teníamos Sobre el juego, sobre Cash, sobre los compatrones, pero realmente no nos reveló o no nos respondió O no nos aclaró ningún tipo de duda finalmente y lo dejó un poco todo abierto, pero no tanto Ya que creo que con un poco de lógica y con esta teoría que os voy a contar y estos pensamientos que yo tengo Creo que podemos llegar hasta el final del asunto y podemos aclarar quién es verdaderamente Pacharunt Cuál es su idea, qué pretendía Pacharunt haciendo todo lo que hizo y también Cash Obviamente, como siempre chicos, podéis dejarme en comentarios todo lo que pensáis vosotros Qué opináis acerca de lo que os voy a contar y qué opináis acerca del epílogo, del final de Pokémon Escarlate Púrpura Bueno, absolutamente todo me lo podéis dejar en los comentarios que siempre os leo el 100% de los comentarios que dejáis en los vídeos largos Así que bueno gente, antes de comenzar, como siempre, pedazo de like, suscripción al canal y vamos para allá Bueno, vamos a comenzar hablando un poquito de Cash, ya que creo que se convirtió en uno de los personajes Ya no favorito o no favorito de la gente, pero sí en uno de los personajes con mejor, yo diría No sé si mejor, pero sí mayor desarrollo de la historia de Pokémon Porque empieza siendo un chico, empieza siendo una persona muy tímida, muy débil en combate Que le cuesta un montón relacionarse, aunque bueno, eso sigue pasando, pero de otra manera Como que tiene mucha vergüenza a todo, tiene mucho miedo a todo, a los combates, es un entrenador muy débil Y ya sabéis cómo evoluciona, ¿no? En el disco índigo es uno de los mejores entrenadores de la historia de Pokémon Incluso podríamos decir que es el mejor entrenador de la historia de Pokémon Si hablamos de nivel, ya que se convirtió superando a Cintia y a Red en el entrenador con más nivel medio en su equipo de la historia de Pokémon Porque claro, mucha gente dice, pues a mí Cintia o el combate contra Red me costó más Claro, porque llegaste al combate contra Cash con los Pokémon al 100 Pero si lo haces como por ejemplo lo hice yo o lo hizo mucha gente para verdaderamente disfrutar del disco índigo Y disfrutar la verdadera dificultad del disco índigo del DLC Te darías cuenta que es un combate muy, muy difícil Y sus Pokémon están muy bien entrenados y tiene muy, muy buenas estrategias Así que bueno, pasamos de un chico, una persona que empieza siendo un don nadie, por así decirlo Muy vergonzoso, que no tiene amigos, que es muy débil en combate Y se acaba convirtiendo en el mejor, vamos a catalogarlo, como el mejor entrenador Quitando el protagonista, el mejor entrenador de la historia de Pokémon Pasan un par de cosas, ya sabéis lo que pasa Él persigue desde toda, él está obsesionado toda su vida con Oggerpong Finalmente se lo acabamos arrebatando Que a ella podríamos también abrir un debate sobre quién es el villano ahí, ¿no? Nosotros arrebatándole a Oggerpong Él por ponerse así, por arrebatarle a Oggerpong Y querer después de eso destruir absolutamente todo Ahí ya podríamos abrir otro debate, ¿no? Que el protagonista de Pokémon Scalas de Púlpura es verdaderamente el villano No lo sé, ahí ya queda un poco a gusto personal Pero yo creo que el protagonista de Pokémon Scalas de Púlpura No actúa de la mejor forma con Oggerpong, ¿no? Ya que yo creo que le deberían haber preguntado A Cash el juego nos podría haber dejado decidir Si darle a Oggerpong a Cash o no Y que Oggerpong ya por él mismo Sí que decidiera venir con nosotros Porque Cash era un entrenador muy débil Y con nosotros se sentía más protegido Y ahí Cash ya volvería a tener la razón Y volvería a tener el motivo Para ponerse y para evolucionar al villano que acaba siendo, ¿no? También ahí podría tener el motivo Y nosotros no seríamos tan villanos O no sería tan anclitimático La robada, entre comillas Que le hacemos de Oggerpong Y bueno, esto transcurre Y mucha gente Yo incluido Yo creo que casi el 100% de la comunidad Casi el 100% de los jugadores De Pokémon Scalas de Púlpura Pensábamos cuando empezaron a salir Todos los rumores y todas las filtraciones De Pecharunt Pensábamos que Pecharunt Iba a controlar E iba a infectar A Cash Tenemos pruebas Como cuando pega el puñetazo, ¿no? Contra la tumba de los compatrones O contra allí En la tumba de los compatrones Pega un puñetazo allí En una columna Y sale un aura violeta Eso está clarísimo Que tiene que ver con Pecharunt Eso tiene que ver con Pecharunt 100% Ya que si incluso Si ponéis el vídeo a cámara lenta Se ve clarísimo No es una imagen editada Lo tenéis en vuestro propio juego Él va a la tumba de los compatrones Cuando le derrotamos La rabia Le come por dentro Pega un puñetazo Y sale un aura violeta Entonces mucha gente Estaba pensando Que ahí Ya lo estaba Empezando a controlar Pecharunt Que ya lo estaba Convirtiéndolo Al lado oscuro Entre comillas Que ya lo estaba Llevando por el mal camino Y lo estaba controlando Pero no Yo Verdaderamente pienso Que el verdadero Villano Por así decirlo Entre Pecharunt Y Cash No es Pecharunt Chicos Es Cash Yo creo que Pecharunt Y según lo que vimos Pecharunt No es malvado Y no hace las cosas Con maldad Porque si nos fijamos Pecharunt Controla Absolutamente A todo El pueblo A todo Norteo A todo Villa Bersui A todos Menos a Cash Y al protagonista Controla Controla a todos Pero en ningún momento Él Ataca Absolutamente A nadie Ni siquiera A nosotros Solo cuando se queda Ya acorralado Absolutamente acorralado Que su última bala Por así decirlo La última bala Que le queda Es Mencia Que tenemos el combate Contra ella Final Y después Es el combate Contra Pecharunt Para poder Capturarlo Hasta ese momento Él no lucha Contra nosotros Se esconde Escapa Y de hecho Su mismo diseño Lo corrobora Que tiene un diseño Donde él se esconde Él se hace Se hace pasar Por un melocotón Por un peluche Él se esconde De los demás Él no quiere Que lo descubran Él Prefiere pasar Totalmente Desapercibido Y no tener Conflictos Con absolutamente nadie De hecho Sabemos que a Cash No lo controla Pero podemos decir Que Cash Se aprovecha Del poder de Pecharunt No lo controla Pero sí que lo influencia Yo creo que Cash Lo que hizo fue No sé si pedirle ayuda Entre comillas O aprovecharse Del poder Que tenía Pecharunt Porque si vamos A las otras pruebas Que tenemos Del poder de Pecharunt Con otros Pokémon Que son Los compatrones Que en la misma Pokédex Dice Que antes No eran así Los compatrones Cambian Y se fortalecen Gracias a Pecharunt Lo que yo creo Es que Pecharunt Se encontró Con los compatrones Con los tres Pokémon Con los tres compatrones Que podían ser Pues un Pokémon Ave Feo Un Pokémon Mono Nada inteligente Y otro Pokémon Y un Pokémon Perro Muy Muy débil Y Pecharunt Con su poder Con las cadenas tóxicas Le da Belleza Fez andy Pity Inteligencia A Monkidori Y fuerza A Okidogi Chicos Le da estas tres cosas A los compatrones Y los convierte En Pokémon Verdaderamente fuertes Pero Pecharunt Los ayuda Y si vemos también Cuando Pecharunt Está fuera De su carcasa De su caparazón La cara Que tiene Siempre la tiene Con miedo Siempre está con miedo Pecharunt No es un Pokémon agresivo No es un Pokémon Que ataque Simplemente es un Pokémon Fantasma Veneno Tiene tipos Malvados Entre comillas Pero él No es un Pokémon Malvado Entonces ¿Qué hace Cash? Cash se aprovecha Del poder De Pecharunt Y Pecharunt No es que lo controle Sino que Pecharunt Le cede El poder Por eso Cash Evoluciona Y aparte Nos tenemos que dar cuenta Que evoluciona De una manera Demasiado rápida Acaban los sucesos Que pasan En Noroteo Pasan No sé cuánto es La verdad No sé si lo dicen En el juego Pero creo que pasan Un par de meses Y Cash De repente De ser El joven Chano En cuanto a combates Pokémon Se convierte En un entrenador Mejor Incluso Que Red Y que Cintia Con más nivel En sus Pokémon Esto no puede ser De la noche a la mañana No hay magia Que lo haga ¿Qué fue? ¿Quién le ayudó A convertirse así? ¿Quién le ayudó A evolucionar? ¿Quién le ayudó A convertirse En el entrenador Que es? Pecharunt Chicos Y No lo ayuda controlándolo Lo ayuda cediéndole Y ayudándole Con su poder Por eso Cash evoluciona De esa manera Y se vuelve una persona Tan tóxica Si os dais cuenta En el disco índigo Cash Tampoco tiene amigos No se lleva bien Con nadie Es súper Sigue siendo súper introvertido Y sigue yendo Totalmente A su bola Lo único que le interesa Es tener combates Pokémon Y derrotar A la gente Por la toxicidad Que Pecharunt Le da Igual que los compatrones Se convierten en Pokémon Malvados También Por culpa De la toxicidad De Pecharunt Pero no es que Pecharunt Lo haga a propósito Sino que sus poderes Son venenosos Son tóxicos Su misma Su mismo ataque Lo es Tiene un 50% De envenenar Y confundir O sea Confunde cuando envenena Entonces cuando envenena A los demás Cuando les da poder También los confunde Un poco Por eso pasa Que controla A todos los habitantes Cuando les da Los mochis Pero no A los compatrones Y no A Cash Entonces podremos decir Que verdaderamente Cash Por su propia voluntad Se convierte En villano En esta historia Y no Pecharunt Sino que Cash Finalmente Se aprovecha Del poder De Pecharunt Para convertirse En lo que acaba siendo Uno de los entrenadores Más fuertes De la historia De Pokémon Este es mi punto de vista No sé que pensaréis vosotros Sobre esta historia Sobre la historia de Pecharunt Sobre el cierre Sobre el epílogo La verdad que Pokémon no nos da Las respuestas Entonces tenemos que buscarlas Un poco nosotros Tenemos que Que rebuscar Y teorizar Pero creo que esta historia Cuadra bastante bien No sé si me dejo algún fleco Por hablar Pero creo que hablando Así Y viendo las cosas Como ya Yo las estoy contando Creo que verdaderamente La historia Es tal cual Yo las estoy diciendo Porque todo encaja No hay nada Que no encaje Y si Y lo más Lo que más claro me parece Es que Pecharunt Es un Pokémon Que tiene miedo Es un Pokémon Que huye Es un Pokémon Que escapa Es un Pokémon Que le da poder A otros Para que lo defiendan Es un Pokémon Que no quiere Conflictos Yo creo que es Verdaderamente por eso Y por eso Cash Se aprovecha de él Y le pide Pues poder Para convertirse En lo que termina siendo Lo dicho chicos Decidme vosotros Que pensáis La verdad que A mi me gustó El epílogo Me gustó Me gusta Que Pokémon Haga estas cositas Y ojalá Todos los singulares A partir de ahora Tengan su mini evento Aunque sea así De una horita La verdad es que Sería espectacular Lo que no entiendo Es por qué le llamaron epílogo Porque no es un epílogo O sea un epílogo Sería para cerrar la historia Esto fue una historia aparte Fue la historia de Pecharunt Podrían haberlo llamado Pues eso Eh Historia de Pecharunt Y ya está ¿No? Del Pokémon Melocotón Lo llamaron epílogo Pues no sé por qué La verdad Pero bueno chicos Decidme vosotros Que os pareció el epílogo Si lo jugasteis ya Eh Decidme que pensáis Acerca de esta teoría Decidme que pensáis Si esto lo veis cierto O no Que eso estaré leyendo Como siempre En los comentarios Así que chicos Como siempre Si habéis llegado hasta aquí Pedazo de like Suscripción al canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Un besanto perros Chau 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 chau